Bueno, ya se vino, se vino la lluvia bastante fuerte, pero ya no se está, ya no está como queriendo seguir la luz, al principio era como que había mucha tormenta eléctrica, no sé, pero bueno, ya está más tranquilo, hay mucha lluvia, pero no la parte eléctrica, hoy llegamos a 7 millones 300 mil, 316 mil 944 en un periodo muy corto de tiempo, aumentamos de 7 millones a 300, le aumentamos 300 mil, 316 mil casos más, o sea, realmente, pues como es una aceleración y continúa en aceleración el caso de confirmación nuevos, pues obviamente se siente cada vez más rápido que vamos llegando a otro millón, a otro millón, a otro millón, entonces realmente, pues bueno, al millón 8 vamos a llegar en un periodo muy corto de tiempo, ¿Cómo andamos en cuanto a personas fallecidas? Que ahí sí vamos a la baja, ¿no? La tendencia. No, perdón. No, me, quién sabe qué estás haciendo. Estoy esperando el corte. Dame el corte. El corte de video. 413 mil 627 personas, Astrid, han fallecido, o sea, realmente son muchas, o sea, pero lo bueno es que vean esta cifra, realmente es una cifra que va a la baja, es una buena noticia, o sea, ver un número que es impresionante si tú quieres, pero también ver que está cada vez más bajo, más bajo, más bajo, lo que nos va a indicar son, pues que mejoró el tratamiento o que la enfermedad es más débil. Yo quisiera, pues este, decir, ya no vamos a llegar a los 500 mil, pero todavía los escenarios son muy duros para este año. O sea, hay escenarios que hablan de hasta un millón, ¿no? Escenarios que para este año llegaríamos a un millón de personas fallecidas. Si hacemos números, la verdad es que sí, incluso hasta más, pero bueno, yo tengo la esperanza de que los tratamientos y que, bueno, pues todo lo que estamos haciendo de mitigación ayude. Hoy les platiqué que solamente en Europa, ¿verdad?, se hubieran llegado a varios millones de personas fallecidas. Más de 3 millones. Más de 3 millones de personas fallecidas si no se hubieran seguido las mitigaciones, digamos, o las medidas. Si no se hubieran seguido las medidas en Europa, según este estudio, hubieran sido 3 millones de personas muertas en Europa. Súmanes las de Estados Unidos, súmanes las de América Latina, de Asia, etcétera, pues sería un tema muy lamentable. Entonces, de repente, que no se nos olvide que eso de quedarnos en casa, que a lo mejor ahorita, ya que va a empezar a bajar los casos, ya cuando todo esté tranquilo y que salgamos de este problema, muchas personas van a decir, uy, a lo mejor fue un error, uy, a lo mejor debí haber salido, que no se confundan, que lo que se ha hecho evitó que muchas personas fallecieran. O sea, que no se nos olvide que participamos en un gran evento, que no vengan de repente los conspiranoicos, no digan, ay, es que eso no fue, no fue cierto nunca, ¿no? Y el típico que también traía mascarilla y no salía de su casa, ¿no? Pero, pues, que ahora se hace el muy valiente porque, pues, dice que todo era mentira. Bueno, pues, el punto es que ahí están los hospitales saturados, que ahí están, pues, les digo, así que las filas, ¿no? En el tema de los funerarios y todo eso, realmente, pues, es una situación que sí es atípica, que no es, vamos, no podemos normalizar lo que no es normal, lo que es totalmente atípico y fuera lo común, ¿no? ¿Cuándo habíamos visto una situación de fosas comunes? En estas épocas las veías en conflictos allá en África y en otros lugares del mundo, pero decir fosas comunes, bueno, el tema del narco, ¿no? Aquí en México también fosas comunes, este, tremendas, pero vamos, desde un punto de vista o por salud oficial de un gobierno que diga, ah, vamos a hacer fosas comunes en Nueva York, ¿cuándo habías visto eso? O sea, Entonces, que no nos engañen, que no nos vayamos con la finta de que esto es como que, porque no regresan esos temas, ¿no? Ya cuando empieza todo a mejorar y todo a tranquilizar, empiezan a salir las voces de los muy listos, ¿no? Segura esto, eh, mira, ¿no? Este, esto fue puro rollo. Pues, bueno, dile eso a las familias que tuvieron que enterrar en fosas comunes en Nueva York a quién sabe cuánta gente, ¿no? Realmente, pues, bueno, yo, yo entiendo que aquí la comunidad sí agarra la onda y sí sabe qué onda, pero realmente allá afuera, este, pues, bueno, hay mucha confusión. Y va a haber más confusión después. Sí. Si vamos a los casos nuevos el día de hoy, regresan los números altos a Brasil, parece ser un revés ahí por parte del presidente, se echó un poco para atrás. De hecho, ella dijo que si se sale de la ONU, va a salir a que pase el COVID. Pues sí. No lo vaya a ser, ¿verdad? Pues sí. Entonces, bueno, hoy, de hecho, pues trato, desde ayer estamos al mismo tiempo que salen los números, checamos con la prensa brasileña, porque si recuerdan, ellos van a tomar sus propios datos en vista de que no pueden confiar en lo que diga su presidente. Vean esto. Empatan. Vean esto. O sea, 31 mil 197 casos en Brasil. Esto quiere decir que ayer y anteayer son números falsos. O sea, estaban escondiendo los casos. Ya lo regañó todo mundo al presidente Bolsonaro en Brasil. Pues bueno, voy a regresar los números, ¿no? Pero fíjense la capacidad de maquillar los números. Nada más empezó a maquillarlos y bajaron de a 10 mil casos menos. 10 mil casos menos. En México no tenemos ni la mitad de esos 10 mil casos y acá tienen treinta y tantos mil casos confirmados. Y eso que se les ha criticado que, bueno, pues son números que ya están maquillados de por sí. Y bueno, pues al menos van a empezar supuestamente a informar otra vez, ¿no? Y bueno, en cuestión de fallecimientos, Brasil tuvo 1,185. Nuevo récord, ¿no? También. Sí, uno de sus récords. Y bueno, en cuestión de Estados Unidos, 19 mil 56 con 1,093 fallecimientos. India sube otra vez. Superando a Rusia. Con 10 mil 218 contagios nuevos. Rusia sigue en su meseta de 8 mil 595. Pakistán sube con 4 mil 646. Perú con 4 mil 40. Chile con 3 mil 930. Árabe Saudita con 3 mil 288. Bangladesh sube con 3 mil 171. Y México, este es con el número de ayer, porque si no aquí estaríamos, pues yo creo que un poquito más arriba, ¿no? Con 2 mil 999. Oigan, pues bueno, sigue estando Perú, no baja de esos cuatro mil casos, ¿sí? Sigue estando ahí Perú, no baja y no solo no baja, sino que Chile también se mantiene. A pesar de que había controlado un poco este tema. Y hoy México aparece con los números de ayer. Acuérdense que en esta lista, pues el corte de México parece retrasado. Si lo pusiéramos al día de hoy, pues México estaría un poquito más arriba, ¿no? Bueno, pero el punto es que estamos ahí en el top 10. Tanto Perú, Chile, México, Brasil. ¿Verdad? Que son los países, y bueno, Estados Unidos, ¿no? Del continente americano. Bueno, cinco países de América están en el top, digamos, 10. Y bueno, pues aquí es donde se están juntando una, casi el 50%, el 45% de los casos a nivel mundial ya está en América. Y posiblemente pronto vamos a tener ya el 50% de todos los casos mundiales. Si no es que ya lo tenemos en este momento. Pero bueno, vamos a los comentarios.